La tierra te duele La tierra te da en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales, algún banchal Es el pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano Y ese recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando Es el dolor de su propio llanto Y se le escucha penar La tierra te duele La tierra te da en medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más Cuando la vi me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor sembré E iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ey, tú, muchacha triste Ven, dame un beso Eso Ey, tú, muchacha triste Ven, dame un beso Eso Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tus mentiras he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima de amor De amor fingido No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir Arrepentido Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tus mentiras he perdonado Que ya de ti Estoy cansado Voy a pedir tu mano Al amor hay que dar de beber Voy a cortar Voy a cortar un ramo de nube Para moldar tu querer Voy a bajar por los chayanes Tengo una llagua de tul Voy a pintar los manantiales Como los del cielo azul Voy a prender tu cariñito Como cojullo en el mar Y voy a hacerte un traje novia Como los del platanal Voy a pedir mi mano bien Vamos a orar un poco a Dios Pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras Ay, voy a pedir mi mano bien Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas Y las chicas lo vacilan Y las muchachas deliran Pa' 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 Y los muchachos lo bailan Pa' 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 El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si quien te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito